¡Venga, cantada! ¡Me encanta, que me encanta! Bueno, muchas gracias a todos y a todos los que estamos hoy aquí y en este recuerdo a la Constitución de 1883, la Constitución andaluza y en este homenaje a hablar infantes. Lo primero que quería era mandar todas nuestras fuerzas, nuestro apoyo al pueblo palestino que está luchando por su liberación, mismo contra el ente sionista, opresor y ocupador que está ocupando Palestina desde hace ya 75 años y están haciendo un genocidio allí al pueblo palestino. Andalucía es soberana y autónoma. Se organiza en una democracia republicana representativa y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior al de las autonomías cantonales que se le instituye por este pacto. Este es el artículo primero de nuestra Constitución que estos días se cumplen 140 años. La de 1883, la lantequera, la andaluza. Y las andaluzas y andaluces no tenemos que obedecer ninguna otra. Una Constitución hecha por andaluces para los andaluces. Una Constitución hecha para nuestra nación, hecha para una Andalucía libre e independiente. Una Constitución que bebe de los que 10 años antes, en 1883, de la revolución cantonada andaluza. Hecho que cumplió 150 años el pasado 21 de julio. Paro, precariedad, pobreza, desesperanza, explotación, emigración. Esto es lo que nos queda a las andaluzas y andaluzas hoy en día. Liderarán las tasas de desempleo y de pobreza. Somos un pueblo desposeído. Nos robaron nuestra tierra y nuestra riqueza. Nos robaron nuestra cultura. Nos robaron nuestra historia. Nos expulsaron, nos torturaron y nos asesinaron. Nos han relegado a la posición de mera colonia que expropiaba y saqueaba. Nos humillan y se burlan de nosotros. Somos mano de obra barata y divertimento de guía. Si no, ¿por qué el pacto del gobierno más progresista de la historia no se menciona andaluciano y no se va a ver? Porque para el Estado español somos todo eso que he comentado antes. Una mera colonia. Y no. No se soluciona como algunas y algunos han comentado por redes sociales. Como una va en el Congreso o diciéndole a los andaluces que han votado mal porque no lo han votado a ellos. Se soluciona rompiendo con el Estado español y con su sistema capitalista que lo gobierna. Se soluciona con una soberanía plena en Andalucía. Se soluciona con la independencia de Andalucía. Como dice el artículo primero de nuestra Constitución. No podemos esperar que por gracia divina el maná nos caiga del cielo. Por eso tenemos que llevar a la práctica nuestra Constitución. Una Constitución liberadora, igualitaria y justa para el pueblo trabajador andaluz. Que rompa con la cárcel del pueblo que es el Estado español. Un proyecto para liberarnos de las cadenas que nos oprimen al pueblo andaluz desde hace siglo. Un proyecto para que recuperemos nuestra tierra y nuestra riqueza. Un proyecto para recuperar nuestra historia y cultura. Un proyecto para recuperar Andalucía. Eso es lo que buscaban los federales andaluces y Blas Infante. La liberación nacional y de clase del pueblo andaluz. Y hoy eso es lo que buscamos las andaluces y los andaluces que marchamos por las calles de La Cristina como hiciera Roque Barcia y Blas Infante. Nuestra soberanía y dignidad como pueblo. Recuperar Andalucía. ¡Viva la Constitución andaluza! ¡Viva Blas Infante! ¡Viva! ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! 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 ¡Viva!